¡Suscríbete al canal! Bueno Gonzalo, cuéntanos tus impresiones del partido y enhorabuena por el debut pese a la derrota. Bueno, la derrota es una derrota dura, pero bueno, lo importante es seguir luchando, el equipo no tiene que rendirse, seguir ahí, y bueno, por mí el gol, bien, pero el resultado no muy favorable. ¿Cómo has visto el partido de tu equipo hoy aquí? Un partido reñido, con pocas ocasiones, pero bueno. ¿Esperabas que ibas a jugar? Como esperar no, pero con ganas de debutar, porque llevo ya un tiempo entrenando con ellos, y al final pues si esperas y luchas, pues al final llega el momento. ¿Y cuándo has salido, en qué has pensado? Pues en dar lo mejor para el equipo, lo mejor para mí, y en tener un gol, que para eso soy delantero y es lo que busco. ¿Y cómo te has encontrado durante el tiempo que has estado en el terreno de juego, Gonzalo? Pues bueno, muy bien arriba con Víctor, contento con el partido que he hecho y a seguir trabajando. Cuéntanos, porque una de las personas que ha creado, o de los jugadores que ha creado peligro en la portería contraria, ha sido tú. Cuéntanos la jugada anterior al gol. Pues es una jugada que empieza desde atrás, un desmarque, y el córner y a la siguiente jugada ha sido el gol. ¿De cabeza? Sí. En el segundo palo. Bueno, ¿esto puede ser un presagio para que Gonzalo pueda subir más veces al primer equipo del Sporting Club Requena? Eso espero, con ganas. ¿Tienes fe en que puedas tener más oportunidades? Sí, hoy ha sido, por decirlo así, una estrella que me ha quedado en el cielo, y a seguir trabajando para estar allá arriba. ¿Cuándo has marcado el gol te has acordado de alguien? ¿A quién se lo dedicas? Yo, pues a mi madre, que no ha podido venir, no habrá visto el gol, ha venido al final, y pues por ella, que es la que me representa. Seguro que lo verá en Telfi Televisión, si la tienes. Por cierto, Gonzalo, bueno, ¿qué edad tienes? 17 años. 17 años, ¿te queda un año más de juveniles? Sí. Bueno, pues con 17 años has debutado hoy en preferente, has marcado gol, mejor debut imposible. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Gonzalo, y en una buena chaval. Gracias, Gonzalo.